Hola hola a todos los amigos de Centro de Promoción Muchas gracias por esta invitación para interpretar un temita como solistas Como Juan Carlos Pizarro Luna Bueno, lo que les voy a cantar es un tema basado entre la desigualdad de este país llamado Chile Que vamos a encontrar diferencias entre el más rico y el más pobre Bueno, ahí les va Se pasaron por el pueblo para ver que había adentro entre montañas, río y fauna Al araucano hermano engañas ¿Qué sería de nosotros si la invasión de lo lejano? Sin edificios ni cemento La contaminación que nos hace daño Y por el pueblo y para el pueblo Que se merece la claridad de quien gobierna la espiritualidad De educar más cada día pensar que debe trabajar para funcionar en el sistema organizado todo el día Para dar el tiempo más que a su familia Ustedes más por mucho menos no es la vaina ¿Cómo vamos a cambiar? Si aquí nada no es igual así nos va a criar que entre el más rico y el más pobre Diferencias va a encontrar cuando vamos a cambiar No vuelve el sistema ya es tiempo de enfrentar lo que nos cuesta el Lumapú Lo que nos cuesta el Lumapú Y así respiro en este lugar Pachamama que me hace pensar Donde habrá otro lugar para escapar e ir más allá Sentir que va a preocupar Basta ya de engañar y ensuciar Y por el pueblo y para el pueblo Que se merece la claridad de quien gobierna la espiritualidad De educar más cada día pensar que debe trabajar para funcionar en el sistema organizado todo el día Para dar el tiempo más que a su familia Ustedes más por mucho menos no es la vaina ¿Cómo vamos a cambiar? Si aquí nada no es igual así nos va a criar que entre el más rico y el más pobre Diferencias va a encontrar Cuando vamos a cambiar No vuelve el sistema ya es tiempo de enfrentar lo que nos cuesta el Lumapú Lo que nos cuesta el Lumapú Muchísimas gracias chicos